El que siembra su maíz Dale más, sacude, sacude, sacude Perdeale pa' que sude, que sude, se escure Tócalo que sube, búscalo, anule No rayas la azule, déjala que empuje, que empuje Mamá y ella pide el maíz Mamá y ella pide el maíz Mamá y ella grita el maíz Mamá y mamá y papi dame maíz Mamá y mamá y mamá y papi dame maíz Vamos pa' María a buscar una habitación Esta noche tú la pasas conmigo Busco una gata para acariciarla Conmigo pasará un momento divino Vamos pa' María a buscar una habitación Esta noche tú la pasas conmigo Busco una gata para acariciarla Conmigo pasará un momento divino No me la sacude, sacude, sacude Déjala que sude, que sude, que sude Tengo loco, anule, no voy con la escude Dale mami sube, ma sube, ma sube Llévame a la nube, dale mami sube En la comune, mami no lo dudes No hablo con la azule, no voy lo destruye Déjala que buye, que buye, que buye Déjala que buye, que buye, que buye No digas la más linda, la morenita Ya me un chance, no soy gente pero soy el cantante Ahora dile a tu novio que arranque No soy el gordo que está todo estanque, estanque Mamá y, mamá y, ya pidame, mamá y Mamá y, ya pidame, mamá y Chico, ring, that's the Mali man Girl with the honey brain I'm on hit in hand But won't make me know the running man I'm a cowboy hat Let you know where I'm coming from And I'm still out like big pun I'm from like the cover pun My money's switched, I'm on Jerry dude When the white girls and friends from the same shoe When the boys and girls and girls and girls and girls All my mami sacude Mule mule, la reviure, let's do it Baby, I love the way you move to a track like this I'm messing, Little Rob, it's fabulous, the miraculous I come from the west coast, she knows San Diego, Los Angeles Chicano style, Simona's what my style is She says she got savato, but I need her más maíz But I need her más maíz, and I need her más feliz Got her on her knees, look her sexy and baby please She didn't know how nasty, Little Rob can be Calima sacude, sacude, sacude Pediales pa' que sude, que sude, secude Toca lo que sude, busca lo pa' nules No trae a lo azules, déjala que empuje, que empuje Mamá yi, mamá yi, ya pide el maíz Mamá yi, ya pide el maíz Mamá yi, ya pide el maíz Mamá yi, ya grita el maíz Mamá yi, mamá yi, papi dame el maíz Mamá yi, mamá yi, papi dame el maíz Mamá yi Mamá yi, 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 mam Con la familia Con la familia Con la familia